Hay que ser muy cuidadosos, hay que ver el tema de la justicia, y si hay algún responsable, la justicia lo va a determinar. Y le he pedido al fiscal que en esta semana tenga una charla también con el fiscal que está llevando la causa, porque bueno, hay que saber la realidad sobre este accidente. Consultarle en cuanto a esto, hubo una medida de fuerza del SOEM, dicen que no estaban en condiciones, los camiones recortó de residuos, ¿se solucionó esto? Sí, bueno, nosotros ya teníamos, hay un fondo de desarrollo municipal donde le habíamos presentado a la gobernadora la compra de 4 camiones, más 3 camiones más, pero bueno, la situación del país, la situación de la familia, es una situación muy endeble. Nosotros, el país no está creciendo hace varios años, usted ve que hoy hemos tenido, en lo que va del año, más este mes 210.000 desocupados más, indudablemente que eso afecta a la recaudación nacional, la recaudación provincial y la recaudación municipal, y bueno, nos pasa como le pasa a todas las familias, pero bueno, en línea general, a pesar de todo, y haber bajado el ritmo, bueno, seguimos trabajando. Vamos a tener posibilidades también, la gobernadora, es una de las pocas gobernadoras que decidió coparticipar el crédito de la ANSES, así que nosotros vamos a tener también un ingreso por ahí, también hemos comprado, ya habíamos presentado 4 camiones por el Fondo de Desarrollo Municipal, que son fondos provinciales, que en línea general, más o menos estamos mejor que muchos municipios de capitales de otras provincias, pero no estamos ajenos a lo que le pasa a cada familia, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? El SOED no había pedido la renuncia de algunos funcionarios, ¿se trata esto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber cambios? ¿Higiene urbana, servicios públicos? Sí, nosotros en Higiene Urbana ya hemos cambiado, pero bueno, también vamos a ser prudentes y vamos a hablar esta semana con el fiscal que está llevando la causa. ¿Qué le manifestó a la familia? ¿Y o qué no reunirse con ustedes? No, yo hablé con ellos, yo hablé con ellos cuando yo, lamentablemente, no estaba y he hablado con ellos el viernes pasado y obviamente que también en estas causas hay que tener un diálogo y bueno, directo, y estoy teniendo una relación directa con la familia. ¡Gracias!